Un sensor satelital usado en la detección de rayos es la herramienta que la NASA emplea para captar señales de meteoros en la atmósfera de la Tierra a fin de comprender mejor el impacto de los asteroides. GLM es el instrumento a bordo de los satélites geoestacionarios operacionales del medio ambiente que detecta meteoros cuando se tornan más brillantes que la luna llena. El estudio de Jennings Kent contribuye al programa de evaluación de amenazas de asteroides del Centro de Investigación AMES que ayuda a mejorar la información sobre las predicciones de impacto al estudiar cómo los fragmentos de asteroides viajan a través de la atmósfera. El rango de altitudes sobre el cual los asteroides depositan su energía cinética determinan la peligrosidad de las ondas de choque que pueden causar daños en el suelo, planteó el investigador Eric Stern. El GLM fue construido para mapear relámpagos en vastas regiones geográficas. El instrumento captura 500 imágenes por segundo de la Tierra desde la órbita geoestacionaria a más de 22.000 millas de altura. Notimex